Belén Esteban deja sin palabras en Sálvame, viva el rey y viva España, y que me pongan verde. La polémica tertuliana del programa que presenta Jorge Javier Vázquez ha sorprendido a muchos de sus compañeros en un arranque de patriotismo en pro de Felipe VI. Belén Esteban es una de las personalidades más populares y polémicas de la televisión. Ya son muchos años los que los españoles la hemos podido ver en los platos de Telecinco y desde los que hemos seguido toda su trayectoria profesional. Cuando no personal, es por ello que no nos sorprende ver a la bautizada como princesa del pueblo hablar de política y de la actualidad que atraviesa nuestro país. Ya protagonizó un enfrentamiento con Jorge Javier Vázquez por la gestión del virus que se llevaba a cabo desde Moncloa y este miércoles no ha dejado de opinar de uno de los asuntos más candentes de monarquía y el futuro de Felipe VI. El grito de Belén Esteban en Sálvame, viva España. Viva el rey estaba dando ahora a Belén, comentaban algunos de los compañeros de Belén Esteban en el programa de Telecinco. Pero, rápidamente y sin ningún titubeo, Esteban se han lanzado al colaborador las sospechas. Por supuesto que apoyo al rey Felipe y claro que lo he dicho y viva España también. Ha sentenciado ante la mirada atónita de sus compañeros de programa. Lejos de clamar las aguas, Belén Esteban lanzaba la siguiente pregunta. ¿Hay algún problema que no seamos libres para apoyar a quien nos dé la gana? Planteaba la popular socialidad de Mediaset. No, ninguno, solo faltaría, desmentían apresurados los tertulianos de Esteban, tras lo que ésta recargaba energías. Viva el rey Felipe y viva España. Declaraciones tras las que se preguntaba directamente. Y de Juan Carlos, momento en el que Belén Esteban ni se planteaba entrar. Yo ahora hablo del rey que hay ahora, que para mí es Felipe. El alboroto en el programa ya estaba montado y Belén Estaban, lejos de animarle, se lanzaba. Mi rey de España se llama Felipe. Y lo vuelvo a decir y ahora que me pongan todo el mundo verde. Retaba a los televidentes y compañeros del platón. En este país, señores, hay libertad de expresión. Gracias a Dios, aunque no lo parezca, lanzaba como última puya y tras lo que era cortada, para dar paso al siguiente segmento del programa. Hasta ahí, hasta ahí. El enfrentamiento de Belén Esteban con Jorge Javier Vázquez. Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez protagonizaron un rifirrafe más mediático después de discutir en pleno directo en Sábado de Luz sobre la gestión del gobierno de Pedro Sánchez en esta crisis del virus. La princesa del pueblo regresaba al plató del programa después de más de 100 días del confinamiento en casa. La diabetes que padece la ha obligado a la ex de Jesulín Dubrique a evitar el mayor contacto social posible al formar parte a los grupos de riesgo por la enfermedad. En su regreso triunfal a Sálvame, Belén no dudó en cargar contra el gobierno, por su ineficacia a la hora de afrontar la pandemia. El sector sanitario lo ha pasado mal y el gobierno no ha estado a la altura. Yo no voy a ir en contra de Sánchez, pero para mí no ha hecho lo que debía. Si en el gobierno estuviera el PP, Ciudadanos o Vox diría lo mismo. Comenzó diciendo, después habló de cosas personales para revelar la falta de equipos de operación para los sanitarios. Mi marido y otros sanitarios han tenido que pagar de su bolsillo la prueba, que la gente tenga que pagar por unas pruebas. Me parece vergonzoso. No ha habido mascarillas. No ha habido épis. Yo he pasado miedo por mi marido, de pelaba. Las críticas de Belén al gobierno no gustaron nada a Jorge Javier, hasta tal punto que el presentador le dijo que había pasado de ser princesa del pueblo a Cayetana. Tu discurso me ha parecido un rollazo, le dijo. La gota que colmó el vaso fue cuando Belén insinuó que el estatus social al que pertenece su compañero le había privado de conocer la situación real que han padecido millones de españoles. No te lo voy a consentir. No vayas con ese rollo barato. Le dijo antes de abandonar el plató para no seguir haciendo la entrevista a su compañera. Pues esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.